Y sobre este mismo tema plantean procesos contra estudiantes que anoche tomaron la Corte Electoral Departamental. Luego de haber sido inhabilitados para las elecciones del ICU y la FUL, el pasado jueves un grupo de universitarios tomó las instalaciones de la Corte Electoral. Hoy el presidente de dicha institución aseguró que se iniciará un proceso penal a los responsables. Estamos coordinados con el Departamento Legal, dos delitos digamos. Hay una obstrucción a la libertad de mis miembros de la Corte Electoral. Han sido retenidos por más de 10 horas en las noches. Lo hemos sacado en las noches a 10 horas de la noche por otros mecanismos. Entonces eso es un secuestro, es un delito. Tenemos las imágenes, tenemos las cámaras que ya nos han identificado, los dinosaurios. Y nos vamos a iniciar un proceso penal debido a esta violación a los derechos constitucionales que tiene la gente de desplazarse en libertad. Lo que no han podido hacer mis funcionarios todavía es que han estado secuestrados por más de 8 horas. Alrededor de 16 personas fueron deshabilitadas por el siguiente motivo. Se han deshabilitado aquellos candidatos estudiantiles denominados dinosaurios, porque la ley y el estatuto dice que solamente deben ser universitarios no más de 8 años. Sin embargo, hemos detectado que hay candidatos estudiantiles entre 10 y 12 años en la universidad, para evitar que se ternicen en la FUL, se ternicen en el ICU. Entonces eso ha molestado a la gente, ¿no es cierto? Y esa gente que ustedes pueden ver hasta la carita, a grandes rasgos, van a ver ustedes que en la cerrada lo tenemos la Corte, porque esa gente está protestando porque no se ha podido habilitar, porque la ley no se los permite, ¿no es cierto? Pero sin embargo, estos dinosaurios salieron mucho más vivos, ¿no es cierto? Porque se inscribieron, siendo alumnos regulares, se han inscrito en una nueva carrera y han querido justificar demostrando que como si fueran nuevos alumnos. Esa trampa ha detectado la Corte y los ha deshabilitado, ¿no es cierto? Porque la antigüedad corre desde el primer día que uno es universitario, y no desde el momento en que uno se inscribe en una nueva carrera. ¿Por qué se han inscrito en una nueva carrera? Para hacer aparentar como si fueran nuevos universitarios, y eso los habilitaría, digamos, para que sean candidatos al ICU o candidatos a la FUNA. Por el momento, la oficina de la Corte Electoral Permanente fue trasladada al rectorado para continuar con el proceso eleccionario.